La Municipalidad de Osa trabaja en coordinación con el Comité Municipal de Emergencias y la Comisión Nacional de Emergencias en la intervención del deslizamiento que afectó el Centro Educativo Balsar, esto en Ciudad Cortés. Después de un reporte que realizó la directora de la institución, el Comité Municipal de Emergencias brindó un informe de situación que avaló la solicitud de maquinaria ante la Comisión Nacional de Emergencias. El gobierno local es la unidad ejecutora y se encarga de fiscalizar las obras en el sitio. La maquinaria es aportada por la Comisión Nacional de Emergencias mediante la modalidad de primer impacto, conocida como emergencia no declaradas.